Bienvenidos a Aves de la Argentina. En cada video conocemos una nueva especie. De color casi negro y un largo pico amarillo anaranjado, el sorsal chihuanco es una presencia relativamente habitual en las zonas áridas del norte de la Patagonia y el oeste del territorio continental de Argentina, al norte de la latitud de San Carlos de Bariloche. Machos y hembras presentan diferencias muy sutiles en su aspecto, siendo estas últimas de una coloración más parda. Pueden andar solos en pareja o en grupos pequeños que no suelen superar los 15 ejemplares, y es común verlos posados en sitios visibles. Sus ambientes favoritos son los bosques, arboledas, pastizales, quebradas en cerros y jardines, generalmente en zonas áridas pero cerca del agua. Se alimentan principalmente de invertebrados, en especial lombrices, insectos, incluyendo orugas de polillas, caracoles y arañas. También suman a su dieta frutas de cultivos y vallas silvestres. En su búsqueda de alimento es habitual verlos en el suelo en espacios semiabiertos y que recorran las ramas y el follaje. La temporada de cría de la especie se extiende de noviembre a febrero. Hacen un nido en forma de taza, construido con ramitas y fibras vegetales, tapizado con barro y otros materiales. Lo asientan en ramas de árboles bajos y arbustos. La apuesta habitual es de dos o tres huevos celeste verdosos con manchas castañas y grises. Ambos padres alimentan a los pichones. Esta especie es parasitada por el tordo renegrido. ¿Te gustaría ayudar a la protección y la conservación de las aves silvestres? Te invito a que visites la siguiente página para conocer más. ¡Pará, pará! No te pierdas ningún video del canal. Activa el botón suscribirse y la campana para que te llegue un aviso cuando se publica un nuevo video. Un abrazo y nos vemos en el próximo video.